Yo voy a hablar del cruce entre la ley de extranjería y el derecho del trabajo y como el derecho laboral que recoge la ley de extranjería supone una barrera represiva más que resta derechos en particular para las personas que migran y que se encuentran sin papeles y en general para toda la clase trabajadora. Recogiendo las palabras de Blanca y después con los datos de María el sistema capitalista necesita para seguir funcionando que exista una clase trabajadora con escuetos derechos o sin ellos y que tampoco tenga la posibilidad de que esos derechos se protejan o se defiendan. Aunque en la ley de extranjería se recogen una serie de derechos en igualdad de condiciones que las personas que sí que ostentamos nacionalidad española como el derecho al trabajo, a la libre sindicación, a la seguridad social, entre otros no obstante el acceso a estos derechos está condicionado a encontrarse en territorio español de forma legal. Entonces, bueno, como ya estamos todas anunciando estar ilegal supone que no tengas derechos y que te encuentres en una situación de desprotección extrema. Es tan importante el trabajo, además de por ser lo que posibilita que tengamos una independencia civil y que no dependamos de los demás, básicamente. También porque para estar legalmente aquí, en caso de ser una persona que quiera quedarse viviendo todas las autorizaciones que se dan desde el ministerio, salvo algunas específicas como la autorización de residencia por ser víctima de violencia de género, refugiados o apátridas, pero que son casos más específicos, el resto están vinculadas a tener un permiso de trabajo. No obstante, como veremos ahora, el Estado pone muy difícil y caro acceder al trabajo legal y de este modo se mantiene en situación de vulnerabilidad extrema a las personas indocumentadas, no dejándoles opción de quejarse, pelear por sus derechos, porque se juegan la expulsión, como estamos contando. Y así se consigue seguir teniendo mano de obra barata a la que explotar impunemente y se posibilita que haya un recorte y un reconocimiento generalizado de derechos para todas nosotras, para toda la clase trabajadora. Bueno, creo que es pertinente hablar de estas autorizaciones y los procedimientos para obtenerlas. Por un lado, sí que existen los visados de turista y estudiante, aunque en principio entendemos que hay que tener una capacidad económica bastante holgada para permitirse estar de turista y en el caso de estudiantes, en principio, hay una universidad que te respalda, tienes un seguro privado, pero bueno, también hay excepciones y no es el caso de las personas que principalmente terminan en el CIE. La otra forma de estar en el Estado español en una situación legal es eso, como he dicho, mediante alguno de los permisos de residencia y trabajo, porque el Estado al final quiere asegurarse de que te quedas aquí y gastas o generas tu propio dinero, ya sea como turista, estudiante o como trabajador. Menciono por encima el permiso de residencia y trabajo autónomo para investigadoras, para profesionales altamente cualificadas, trabajadores transfronterizos, pero estos son así algunos más específicos. El general y común es el permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena. Y como he dicho, el problema es el procedimiento, que es muy costoso económicamente y también es muy costoso en sí. Yo os voy a contar un poquito el procedimiento y no me voy a, bueno, todo esto sin olvidar lo que han dicho mis compañeras, concretamente Blanca y también Jorge acerca de la esencia racista, machista y neoliberal de todas estas normas. Bueno, primero sobre los tiempos del procedimiento. En resumen, requiere que en un plazo máximo de tres meses, que es el tiempo en el que se puede estar con visado de turista aquí en territorio español, consigas a un empresario que te haga un contrato de trabajo y que se comprometa a contratarte y que presente la solicitud al Ministerio de Trabajo. El Ministerio tarda aproximadamente tres o seis meses en resolverlo, aunque en algunas comunidades autónomas tardan hasta nueve meses. Por lo tanto, se obliga, por una parte, pues que la persona que llega aquí, que en principio llega queriendo buscar cuanto antes medios de subsistencia, tenga que estar al menos tres meses, en los que muchas veces están con visado de turista, tal cual, pero tiene que estar tres meses al menos sin trabajar de forma legal y, por lo tanto, manteniéndose a sí misma y en caso de que venga con familiares a su cargo, pues manteniendo a los familiares a su cargo durante todos esos tres meses. Además, tiene que conseguir un empresario que le quiera contratar y que quiera esperar al menos los seis meses que dura todo ese proceso. Y, en principio, un empresario quiere cubrir los puestos de trabajo cuanto antes. Entonces, no suele ser fácil conseguir eso, no suele ocurrir. Y, además, el empresario tiene que pagar 200 euros de solicitud. La persona que solicita el permiso de autorización y residencia suelen recurrir a abogados que al menos cuestan mil euros todo el procedimiento. Y, además, mandar todos los documentos apostillados desde los países de origen, que también cuesta mucho dinero. Entonces, bueno, ya vamos viendo que es bastante insostenible mantenerse y conseguir el permiso. ¿Alguna reflexión así rápida sobre esto? Pues decir que la legislación de extranjería, en su vertiente laboral, con todo este carácter laberíntico que tiene, funciona como un mecanismo presor más que fragmenta a cachitos a la clase trabajadora y pone a coste muy alto la organización entre trabajadoras. Puesto que para todas las trabajadoras es bastante difícil que nos plantemos y digamos no quiero trabajar un día festivo o que nos paguen bien los festivos. Pero en el caso de las personas migrantes que se encuentran indocumentadas, es decir, que no quieren trabajar, por ejemplo, a 6 euros la hora, sin contrato, 10 horas al día, pues es tan riesgoso como que les pierdan el trabajo, les denuncien, les abran una orden de expulsión o devolución, las encierran en el CIE y finalmente se las expulse. Y todo esto al servicio de que se mantenga una desigualdad económica y social y de que se nos imposibilite a todas, y con esto me refiero a todas nosotras, tener más derechos básicamente. Porque, bueno, no se nos puede olvidar que si hay un colectivo de personas que en este caso son las personas migrantes indocumentadas y estamos hablando de las mujeres que encierran en el CIE, pero que tienen que trabajar porque no les queda otra opción en condiciones de explotación, sin seguridad social, sin vacaciones, sin protección de su seguridad y salud en el trabajo, esto afecta a todo el mercado laboral y a todas las trabajadoras, a toda la clase trabajadora, ya que tumba los salarios y asegura que haya un colectivo al que explotar impunemente. Y ya para terminar quiero hacer una referencia al trabajo feminizado y a la violencia asociada a la actividad laboral, que específicamente se trata en el informe. Y, bueno, eso, haciendo una referencia específica al informe y reiterando lo que ha contado Blanca, la mayoría de las mujeres que se encuentran internadas en el CIE se dedican a actividades que históricamente han sido realizadas por mujeres, el denominado trabajo feminizado. En cuanto al trabajo sexual, no está considerado como una actividad laboral, por lo tanto, ni siquiera estas mujeres tienen la posibilidad de acogerse a una legalización, vamos, a través del arraigo laboral, y entonces pueden estar nueve años trabajando aquí, pero sin embargo no van a conseguirlo. Y además también corren el peligro, pues son criminalizadas y también corren riesgo a perder la custodia de sus hijos en caso de que empiecen con todos estos papeleos, que, como digo, tampoco se puede conseguir nada. Y en cuanto al trabajo doméstico, es otra actividad que ha costado mucho que fuese considerada como una actividad de verdad. Y tal como dice el epígrafe, y voy a ser sobre la violencia asociada a la actividad laboral, y lo voy a citar textualmente, es que en este caso el Estado, mediante el encierro y deportación preferente de las mujeres migrantes que se dedican al trabajo sexual y al trabajo del hogar, está mandando un mensaje claro de puedo internarte y expulsarte cuando quiera. Y de esta manera infunde miedo a decir basta y deniega en particular todos sus derechos a estas mujeres y en general la posibilidad de pelear por ellos y en general deniega derechos a todas las demás.